continuamos se nos acabó la la tarjeta de memoria tuvimos que poner otra les decía que el congreso va a ser en el mes de abril próximo y se supone que ya se podía haber establecido fechas en las cuales cada parte de este de estos lineamientos deberían haber cumplirse por eso yo le digo que esto es una ciencia ficción el número 55 en materia macroeconómica y específicamente en política fiscal plantea que la política fiscal debe contribuir al incremento sostenido de la eficiencia de la economía y de los ingresos al presupuesto del estado con el propósito de respaldar el gasto público en los niveles que resulten necesarios en interés de mantener el adecuado equilibrio financiero me parece correcto y me parece que el sector público los sueldos los salarios y los gastos en el sector público deben ser muy equivalentes a los salarios en el sector privado de acuerdo con la complejidad pero para nada he visto hasta ahora tal vez más adelante se establece que el gobierno cubano establezca como nosotros hemos establecido en el proyecto no esperanza un sueldo mínimo que sea digno que represente el esfuerzo el trabajo y el resultado del trabajo de nuestro obrero de nuestros campesinos de los nuestros trabajadores en general tal vez más adelante lo dice porque no he llegado hasta ahí pero vamos a ir revisando poco a poco el número 56 plantea que el sistema tributario debe avanzar en progresividad y amplitud para elevar su eficacia como elemento redistribuidor del ingreso a la vez que contribuya positivamente a la aplicación de políticas encaminadas al perfeccionamiento del modelo de gestión de la economía económica como le dije antes lo que tienen que perfeccionalizar perfeccionar el sistema de el sistema informativo el sistema de registro de información de datos donde pueda ser asequible a todos los contribuyentes y no hay otra es la manera de resolver el problema del sistema tributario hacerlo más flexible hacerlo más operativo vincular más al contribuyente con su actividad su actividad financiera su actividad económica su actividad tributaria y de esta manera se siente más motivado el contribuyente el sistema el número 57 dice el sistema impositivo estará basado en los principios de generalidad y la equidad de la carga tributaria se aplicarán mayores gravámenes a los ingresos más altos para contribuir a atenuar las desigualdades entre los ciudadanos esto es una caja de sorpresas ahí no voy ni a comentar porque habría que ver cuál es el que se trae entre manos el 58 dice que se deberá fomentar la cultura tributaria y la responsabilidad social de la población y entidades del país en el cumplimiento cabal de las obligaciones tributarias para desarrollar el valor cívico de contribución al sostenimiento de los gastos sociales y altos niveles de disciplina fiscal como lo he dicho en otras ocasiones esto empieza con los niños en la escuela y deben empezar a darlo ya en las asignaturas de educación cívica a los pequeñitos y todos los años deben dar este tema en las escuelas para que la gente las personas se acostumbren y se eduquen en que las obligaciones fiscales son necesarias para ellos mismos para poder estudiar ellos para financiar a los maestros para financiar los servicios de salud y financiar los otros servicios que son imprescindibles el número 59 expresa que los gastos en la esfera social se enmarcarán en las posibilidades reales de recursos financieros que se generen por la economía del país y su utilización será de forma racional a fin de garantizar los niveles de actividad previstos sin afectar la calidad el número 60 mantener la aplicación de estímulos fiscales y estudiar otras medidas que contribuyan a eliminar los subsidios a los fondos exportables y a los que sustituyen importaciones manteniendo estos últimos mientras permanezca el tipo de cambio oficial actual se continuarán priorizando los regímenes arancelarios preferenciales y las bonificaciones y las bonificaciones ustedes saben que las empresas estatales cubanas no trabajan con chavitos, con los EUC entonces en el cambio empresarial la moneda que se utiliza es el dólar tiene que seguir utilizando el dólar es un engendro un engendro bastante diabólico que hay en Cuba en este punto, en el número 60 de mantener los estímulos fiscales nosotros tenemos ideado promover el sistema industrial y productivo específicamente hacia fomentar estas actividades fundamentalmente fuera de las grandes ciudades y específicamente en las provincias centrales y orientales ¿por qué? porque la mayor parte de las inversiones productivas ensambladoras y de estas características se están haciendo en Ciudad de La Habana ¿y qué pasa? que la fuerza productiva de Oriente Guantánamo de Granma de las Tunas Camagüey y esas provincias están débiles no tienen oferta laboral nosotros queremos hacer una una política de estímulo fiscal a las empresas que pongan sus fábricas a los inversionistas extranjeros que coloquen sus fábricas en esas provincias que hoy necesitan inversiones de capital para dar ofertas laborales en en estos lugares en estos lugares dice el dice mantener la aplicación de estímulos fiscales que era lo que habíamos hablado en el número 60 y estudiar otras medidas que contribuyan a eliminar los subsidios a los fondos exportables y a los que sustituyen importaciones manteniendo estos últimos mientras permanezca el tipo de cambio oficial actual se continuará priorizando los regímenes arancelarios preferenciales y las bonificaciones que se consideren convenientes otorgar con con el principio de que los fondos exportables y las producciones que sustituyan importaciones deben ser rentables política de precios número 61 el sistema de precios deberá ser objeto de una revisión integral que posibilite medir correctamente los hechos económicos estimular la eficiencia el incremento de las exportaciones y la sustitución de importaciones eliminar subsidios y gratuidades indebidas cada vez que veo esta cuestión de que el gobierno quiere regular la política de precios y que no es específicamente en materia de de productos monopólicos esto como son la electricidad el agua veo no veo futuro ninguno los únicos precios que se regulan por el estado son en los bienes y servicios de alta sensibilidad social agua gas electricidad porque mientras existan empresas competidoras los precios tienden a bajar el número 62 plantea que se mantendrá el carácter centralizado de la determinación de las políticas y del nivel planificado de los precios de los productos escuchen hasta a ver si va a ser posible que esta esta estos lineamientos se hagan realidad algún día los precios de los productos y servicios que estatalmente se interese regular conociendo conociendo al conociendo al mono por su por la seda que viste creo que esto va a ser interés regularlo todo el número 63 dice que se establecerán los mecanismos que permitan flexibilizar los mecanismos que permitan flexibilizar la aprobación de otros precios por las organizaciones empresariales para los que se emitirán las regulaciones que aseguren ahí aparecen las regulaciones las directivas que aseguren los intereses del país sobre los empresariales sectoriales o territoriales sin cubrir ineficiencias en base a los precios de comercio exterior todo lo cual requerirá el fortalecimiento del control ¿qué le parece? qué cosa caballero no a dónde vamos a seguir en el mismo lugar o quizás peor no hay manera de que es que verdaderamente verdaderamente los cuadros del gobierno empezando por por los principales gobernantes necesitan ser asesorados en este en este sentido disculpe su manera de ver esta esta estas cuestiones su manera de ver el sentido del trabajo de la economía no no puede ser otro que el que han tenido siempre estas personas muchos no vivieron la economía capitalista porque eran muy jóvenes y entonces triunfaron llevaron a cabo la revolución eran muy jóvenes destruyeron el sector privado y a partir de ahí empezaron a inventar y lo que hicieron fue importar el sistema que tenía que tenía Rusia y lo que tenemos hoy es eso pero pero ellos mismos no quieren no quieren avanzar ellos mismos no quieren abrir su cerebro a entender que esto que estos cambios hacia la economía de mercado aunque aún cuando se hagan paulatinamente deben ser reales no pueden ser ficticios porque no se está avanzando por eso es que yo digo que esto es un discurso aparente aquí no hay nada no hay nada serio no hay nada no hay un compromiso real todo es todo se repite y 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 es lo mismo es lo mismo son las directivas que hay que cumplir pero no dice que es lo que hay que hacer ni como hay que hacerlo ni cuando por Dios señores vamos a cortar y enseguida volvemos y